Es el cortisol, se le ha atribuido como el villano de toda nuestra situación. Sabemos que es una hormona, que es nuestra cortisona, lo que nos desinflama. Nos prepara para que la glucosa esté al 100%. Que nos ayuda a evitar alergias, dolores. Es el que nos prepara para que la frecuencia cardíaca se encuentre adecuada. Es nuestro protector. Que hay que ver justo cómo es el comportamiento del cortisol, porque no a todas las personas les sirve lo mismo. Los famosos adaptógenos que nos vienen a salvar la vida. Creo que mi favorito sería la ashwagandha. Produce serotonina, produce gaba, cambia tu cerebro, te ayuda a dormir, pero también en el día te ayuda a estar alerta y contenta. Es para el cortisol bajo o el cortisol elevado. Este es para los dos bandos. Ella es Nathalie Marcos. Especialista en medicina antiedad y medicina mente-cuerpo. Reconocida nutrióloga funcional, conferencista y escritora. Ella te invita a resetear, reparar y regenerar. Las 3 R's, un podcast de Nathalie Marcos. Bienvenidos a mi podcast, las 3 R's. La R que significa reparar, resetear, renovar, regenerar. Tantas cosas que podemos hacer siempre y cuando cuidemos nuestro sistema nervioso y nuestro cortisol. Ahí empieza todo. Y para ello tengo una invitada muy especial, nutrióloga funcional que trabaja conmigo en la sucursal del Valle, y en esta México, Alejandra Gil. Ella es nutrióloga y además especializada en nutrición clínica en la Universidad Nahuac del Norte. Bienvenida. Muchas gracias, Nath. Pues este tema de los adaptógenos, los hongos, ¿no? Que podemos hablar horas. Pero, ¿cuál es la raíz? ¿Por qué hoy el ser humano tendría que buscar estos adaptógenos, estos suplementos? ¿Qué está sucediendo en su vida con el estrés, con su estilo de vida? Claro. La verdad es que cuando escuchamos la palabra estrés, yo creo que vienen a nuestra cabeza muchísimas cosas y completamente negativas. Número uno, ¿quién nos estresa en esta vida? Creo que hemos platicado mucho tú y yo, tenemos como la perspectiva de la gente a nuestro alrededor, los pacientes que van con nosotros y solo vemos la misma situación. Gente estresada, gente cansada, gente que de verdad está buscando una respuesta, pero en sí, ¿qué es el estrés? Porque hay que empezar a definirlo para poder reconocer qué es lo que genera en nosotros y cómo poder abordarlo. El estrés al final del día se le puede conocer como una percepción real que al final del día está generando un desequilibrio en la mente, en el cuerpo y en el espíritu. Ojo, al final del día pensamos que solo es negativo cuando realmente sabemos que el estrés no lo es. El estrés es una situación que tiene que estar presente porque es una reacción. Es una reacción que hasta incluso puedo decir que llega a ser positiva. ¿Por qué? Porque es lo que nos prepara para cualquier situación nueva, cualquier, no sé, escenario, reto. Pero imagínate, si no nos estresáramos en esta vida, sería lo mismo yo venir aquí a platicar contigo, irnos de viaje a la playa, o incluso tener una entrevista de trabajo. Sería absolutamente lo mismo. El problema viene cuando ya es una situación crónica, cuando es una situación que al final del día sigue y sigue, o nosotros la percibimos como que sigue presente en nuestro cuerpo y causa una alteración, como bien lo dijiste, en la liberación de los famosos glucocorticoides, que el rey es el cortisol. Que, ojo, también no quiero decir que sea completamente malo, se le ha atribuido como el villano de toda nuestra situación. Y la verdad es que hasta el cortisol es el que nos prepara para que la glucosa esté al 100%, es el que nos prepara para que la frecuencia cardíaca se encuentre adecuada. Pero, ¿cuál es el problema? Cuando al final nuestro cuerpo no tiene esta regulación y al final ya pasamos de la fase de alerta a una fase de agotamiento. Ese es el verdadero problema. A una fase crónica de liberación del estrés. Exacto. O sea, el cortisol sabemos que es una hormona que se produce el colesterol, que no es mala, bien lo dijiste tú, porque es nuestra cortisona lo que nos desinflama, lo que nos ayuda a evitar alergias, dolores, regula tiroides, glucosa. Es bien interesante lo que dices porque la gente ya lo ve como el malo. Y es nuestro protector. El tema es cuando es un bombazo de cortisol crónico. Sí, porque hay que reconocer que durante la fase de alerta sabemos que nuestro sistema nervioso parasimpático es el que nos sale a proteger. Es el que justo hace que este cortisol esté a la lucha, esté a la batalla. Obviamente ya cuando llega una fase de adaptación el parasimpático viene al rescate. Es cuando nosotros deberíamos de percibir que el estrés ya no está tan presente y nuestro cortisol puede llegar a niveles normales. ¿Cuál va a ser el problema? Cuando nosotros seguimos percibiendo que hay estrés, seguimos tal vez sintiendo que alguien nos está persiguiendo, o que queremos seguir huyendo ante cualquier situación. Y en vez de que el parasimpático nos dé el chill y la relajación, seguimos teniendo este mecanismo de batalla y sobre todo alerta. O sea, cuando estamos viviendo en ese sistema nervioso simpático que es huida y ataque. La respuesta huida y ataque donde mi cerebro no puede distinguir si es mi papá, mi jefe, mi marido, el tráfico. Todo, la contaminación incluso. Y ahí es donde empezamos a vivir en un sistema nervioso de alerta a la defensiva, en peligro, que es lo que nos daña. Y recibimos, tú y yo en consulta, pues, hipertensión, gastritis, colitis, depresión, diabetes, resistencia a insulina. Y sí, y creo que uno de los puntos importantes y siempre lo trato de platicar mucho con mis pacientes es no podemos prescindir del estrés, pero lo importante creo que siempre va a ser identificar sensaciones. Siempre hay que estar mucho en contacto con uno mismo. Y disparadores. Exacto, totalmente. Número uno, ¿qué podría ser lo que podríamos percibir siempre? La clásica sudoración, las manos, cómo la sentimos, la frecuencia cardíaca, cómo la respiración se empieza a modificar. O hasta incluso, como dice la gente, ¿no? Necesito un equilibrio porque mi glucosa está elevadísima. Bueno, si estas sensaciones van a persistir, es como tú dices, ya hay un malestar, ya puede haber signos de enfermedad o hasta incluso ya afectaciones a la salud muy graves. Vamos a hablar de las tres áreas del cortisol. A nivel físico, ya lo dijiste, taquicardia, palpitación, sudoraciones, mareos, tinnitus, disautonomía, dolores de cabeza, migraña, insomnio, etc. A nivel, sí, comportamiento, como de más, o se me quita el hambre, busco el alcohol, droga, fumar, ¿no? Claro, hasta incluso, como tú lo mencionabas, creo que uno de los puntos más importantes y es lo que más nos reportan en la consulta es problemas con la alimentación, totalmente. O hay esta parte de quiero todo o hay esta parte de una restricción muy fuerte. Y es importante porque al final del día queremos poder abarcar de una manera integral el tratamiento de un paciente. Y a nivel emocional, vivimos ansiedad, depresión. Vivimos ansiosos, deprimidos, hasta incluso con insomnio. Llegan muchos pacientes. Insoportables, mecha corte, irritable, quemado, fatigado, desmotivado, apático. Entonces, a ver, ¿qué pasa con el cortisol? Voy al laboratorio, ocho de la mañana, me lo mido. Si está alto, ¿qué significa? Si está bajo, ¿qué significa? ¿Cómo sería esto? Ok. Nosotros al final del día igual manejamos lo que es la medicina funcional. Tratamos de ir a la raíz del problema. Porque al final del día estamos acostumbrados a me duele la cabeza, no. Ah, pues tómate la aspirina. ¿Sabes qué? Me salió esto. Ah, tómate esto. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a tapar algo con una medicina si no lo abordamos desde donde se originó. Hay que reconocer que todos los problemas es el resultado de un desequilibrio en nuestro cuerpo. Cuando hablamos del cortisol... Desequilibrio del sistema nervioso. Totalmente. Y con el cortisol principalmente, al igual que con otros valores de laboratorio, nosotros manejamos un rango funcional, que es lo que nos permite a nosotras identificar que el cuerpo va a estar en óptimas condiciones o no. En el cortisol nosotros buscamos mínimo un 12, mínimo, y máximo 18. Cuando está muy alto, el paciente está en un episodio crónico de estrés, pero está en esta fase de adaptación, está en esta fase de alerta, cuando está viviendo en este momento el estrés. O sea, sus glándulas subparrenales están produciendo demasiada adrenalina, demasiada DHA, que es la hormona sexual masculina, y cortisol. Todo sale alto porque las glándulas están produciendo de más para compensar esta demanda externa de estrés. Exacto. Y luego... Por el lado contrario, cuando tenemos ya un cortisol en 10, en 8, que incluso llegamos a ver... En 2, en 3. Bueno, ¿qué significa? Se le conoce como una fatiga adrenal. Si somos bien honestas, la verdad los médicos nos tiran a locos. ¿Por qué? Porque dicen que una fatiga adrenal no existe. Ellos están esperando que ya haya una insuficiencia de las glándulas subparrenales para meter un medicamento. Pero nosotras podemos, de verdad, a partir de ahí, empezar a darle un poquito más de apoyo al paciente. Porque una fatiga adrenal no es nada más que las reservas energéticas del cuerpo se agotan. El famoso burnout. Yo ya estuve ahí y que me dieron que me querían dar un antidepresivo. Claro. Porque todo lo que sientes, tú lo estás imaginando. Subir la serotonina para subir el cortispo. Nada más. Así se trata. Es algo compensatorio. Pero al final del día no estás abordando nada desde la raíz y no le vas a apoyar al paciente. Yo te voy a contar. Cuando llegué al psiquiatra, yo estaba separándome de mi ex socio. Estaba quemada. Trabajaba de 7 de la mañana a 11 de la noche. No veía mis hijas. Tenía ataques de pánico, culpa y un hábito de vida donde vivíamos para trabajar, ¿no? Juntas todo el día. Y ahí fue cuando el psiquiatra me dijo tómate este antidepresivo. Y yo le dije, llegué a mi casa y dije, a ver, me tomo el antidepresivo, pero eso no va a solucionar que mi cuerpo me está avisando que hay algo mal. Estoy yendo en contra de mi ser. Estoy yendo en contra de la ruta de colisión de mi vida. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Separarme, cambiar mis hábitos, poner horarios, vivir una vida más equilibrada. Y el momento que tomé esa decisión de separarme, de cambiar, de cuidar mis comidas, mis hijas, mis horarios, el cortisol regresó a su lugar. Era un aviso que estaba yendo en contra de mi ser. Claro. Y la verdad, creo que me gusta mucho el punto que tocaste, porque eso es lo que tratamos. No hay pastillas mágicas, ni suplementos mágicos. Es un tratamiento completamente integral. Lo primero que tenemos que hacer, como tú bien lo dijiste, es identificar el factor estresor. Es la familia, es la pareja, es el trabajo. ¿Qué es lo que está pasando a tu alrededor? O tus propios pensamientos. Exacto. Sí, nosotros mismos creo que realmente somos nuestro peor enemigo en muchas ocasiones. Dos, estar implementando actividades que nos ayuden justo con esta parte. La actividad física nos salva a muchos. Y no, porque yo he visto pacientes que hacen triatlones, maratones, ejercicios competentes. Como todo en nuestra vida, el extremo, la verdad, es ahí donde tenemos también que aprender a guiar a un paciente y acompañar. Pero ¿cuántos vemos pacientes, o sea, gente que hace deportes de alto rendimiento y acaba quemado? Maratones. Con un burnout. Maratones seis veces al año. ¿Cómo? Tiene que tener una preparación. Bueno, otro punto. Incluso técnicas de ejercicios de respiración, meditación, el grounding, que es súper importante. Y otro punto también fundamental que estamos nos detrás implementando son los adaptógenos. ¿No? Entonces, hoy, ¿qué podemos asegurarnos que el cortisol esté bien medido? ¿Cuáles son los exámenes o estudios que tendría que hacer un ser humano para conocer su cortisol, sus niveles? Claro. Anteriormente decíamos que solo nos podríamos confiar con el cortisol medido sobre todo en ayunas, en una curva entre las siete a las ocho de la mañana para ver un impacto. Exacto, en la sangre. Hoy en día sabemos que esa medición puede estar muy limitada porque no vamos a ver la curva del cortisol completamente. En Bienesta, nosotros hacemos un examen que es a través de la saliva que se llama el DOJ test. Este principalmente nos va a decir cómo es la curva de este cortisol a lo largo del día. En la mañana, a las dos de la tarde, a las cinco y en la noche. Es importante reconocer que hay que ver justo cómo es el comportamiento del cortisol porque no a todas las personas les sirve lo mismo. No a todas las personas en la mañana necesitan tal vez un adaptógeno que les ayude a bajarlo, tal vez necesitan elevarlo y tal vez en la noche necesitan elevarlo o a la vez bajarlo. ¿Cómo debería estar el cortisol en la mañana? Principalmente elevado. ¿Por qué? Nosotros cuando nos levantamos es la primera respuesta en la que el cortisol se eleva porque también la glucosa le ayuda a levantarnos. Ese es el primer pico. A lo largo yo les digo que llega como un punto de meseta. Está un poquito más estable porque es lo que nos permite tener como esta capacidad de aguanto la chamba, ¿no? La verdad. O sea, si no, nos vamos para abajo. Y a las dos, a partir de las dos y las dos, hay un problema ahí, la verdad. Hay gente que a las dos se asquerra a dormir, se le apagó la piel y necesitaría 10 cafés. Exacto. Y ni eso los levanta, eso es el problema. Y el problema es de que ya aquí baja y hay algunos pacientes que en la noche le suben. Es el clásico de que estoy dando vueltas en la cama y no puedo dormir, tengo un insomnio terrible que cuando debería de estar completamente al revés, ¿no? Pues baja en la noche el cortisol y sube la melatonina. Son antagonistas. Son antagonistas. Ok. Y si están al revés, muchachos, traen un problema. Vengan con nosotros. Cambien sus hábitos. Ok. Entonces ya hablamos de la fatiga adrenal, el famoso quemado, burn out, agotado, ¿no? Donde ya no me quiero parar de la cama, nada me interesa, estoy apático, estoy desmotivado, cada vez que pienso en ejercicio en la mañana y alguien me dice voy a hacer ejercicio. No tengo ganas. No puedo, no puedo, es que no es que no quiera, es que no tengo con qué. Eso es lo más interesante. Claro. Entonces le pones más deberes, más obligaciones. Se estresa más. Se estresa más. Creo que también en este punto hay que ser muy conscientes y empáticos con las personas con las que hablamos todo el tiempo, con los pacientes que vemos todos los días o con nuestra mamá, nuestra familia, porque hay que entender el detrás, hay que entender de dónde viene tal vez este malestar para poder apoyarlos de una mejor manera. Como tú lo dices, sí me ha tocado mucho escuchar el doctora, quisiera, pero no puedo. Ahorita nos metemos en los adaptógenos, pero antes quisiera que platiques un poquito dos cosas. Uno, ¿qué pasa con el sexo y el estrés? ¿Por qué el estrés mata carita? Porque al final del día el sexo lo que nos ayuda es una liberación de catecolaminas que nos mantienen en un estado de felicidad extremo. ¿Pero a dónde se van mis hormonas del sexo cuando estoy en estrés? ¿En dónde se van mis hormonas del sexo cuando hay mucho estrés? Principalmente podemos ver varios caminos, ¿no? Pero una de las principales afectaciones es el ADEA directamente y también sobre el cortisol. Es lo que hemos visto. O sea, nuestras hormonas sexuales se desvían, sobre todo la progesterone, se va a cortisol. Entonces tengo un ciclo menstrual alterado, tengo un síndrome de premenstrual con dolor, no tengo apetito, no lubrico, no tengo ganas. ¿Por qué? Mayores riesgos de infección. ¿Por qué es más importante? ¿Sobrevivir o reproducir? Ahí está el tema. Ahí está el tema. Pues sobrevivir. Entonces nuestras hormonas le dan prioridad a las hormonas del estrés. Y ahí es donde el DHA que es el orgasmo, el líbido, no puedo llegar, me tardo horas, no tengo ganas, está bajo cero porque no tengo esa materia prima que mi cuerpo se la está robando a cortisol. Ahora, ¿por qué sube la glucosa en el estrés? Porque al final del día recordemos que el cortisol tiene demasiados como receptores o elementos en donde pueda apoyar. Desde lo que es el aparato cardiovascular hasta directamente en la liberación y captación de esta glucosa. Entonces reconocemos que nosotros lo que vamos a hacer cuando estamos muy estresados es que hay una alteración principalmente en esta curva de esta glucosa. Nuestro cuerpo se ve en peligro y ¿qué hace? Literalmente lo que hace es elevar las concentraciones de glucosa en la sangre. Para correr. Porque si no, ¿qué va a pasar? Te vas a caer, ya no vas a poder, ya no te vas a levantar. Necesitas tener ese estímulo que te dé para adelante. Si no, no hay manera de que huyas del león. Exacto. Necesitas tener glucosa disponible en la sangre para correr y defender. Esa glucosa es una glucosa de emergencia que genera más insulina y se va a llegado a brazo, triglicéridos elevados, inflamación. Por eso el cortisol te engorda y el cortisol destruye la tiroides. Entonces voy al doctor, ahora tengo la glucosa alta, me dan meformina y entonces tengo la tiroides mal, me dan medicina y lo que tengo es el cortisol. Un cortisol elevado. Ese es el tema. Es un mal diagnóstico que no estamos encontrando la raíz de nuestro... ...completamente y lo que estamos es solo tapando el síntoma cuando al final luego el cortisol va a seguir haciendo de las suyas y hay gente que termina tomándose la pastilla y se alteran los doctores porque dicen no te sirve. ¿Qué hacen? Suben y suben y suben dosis. Esa no es la alternativa y eso no es realmente el tratamiento. Bueno, los famosos adaptógenos que nos vienen a salvar la vida. Ok, de entrada lo que les puedo decir es que no son nuevos y hay que quitar esa idea completamente errónea. Se han utilizado desde hace miles de años pero principalmente en la medicina tradicional china, en India, Corea, Japón. ¿Pero realmente qué son? Se estudiaron muchísimo sobre todo porque son estas hierbas, plantas y también hongos que nos ayudan muchísimo a aceptar y a mantener un estado de resiliencia, poder tener un mejor efecto para atravesar el estrés. Hay que reconocer que los adaptógenos para que se consideren adaptógenos tienen que por lo menos cubrir tres cosas. Número uno, no dañar al ser humano definitivamente. Número dos, realmente ser un apoyo para situaciones de estrés, ya sea de infección ambiental o puede ser algo como químico. Y por último, a diferencia de tal vez algunos químicos que utilizamos para ayudar a nuestro sistema nervioso como el café, la hierba mate, las hojas de guaraná, no deben de generar efectos adversos. ¿Por qué? Estimulantes. Exacto. Porque hay gente que toma el café y le da insomnio o al contrario, se alerta. Hay gente que toma la hierba mate y altera un poquito la síntesis de proteínas. Entonces, los adaptógenos no deben de hacer nada de eso. No son estimulantes. Exacto. Apoyan, no sostienen. Este sistema nervioso alterado, por así decirlo. Y han existido porque te diste algo muy interesante. No pueden correr, no pueden huir. Están ahí en la tierra, en cambio el animal se va, el ser humano corre, el hongo no. Entonces está adaptado a millones de cambios climáticos. A condiciones de la tierra. De adversidad. Claro. Y por eso tiene esos superpoderes. Entonces vamos a empezar por, ¿cuál es tu favorito? Creo que mi favorito sería la ashwagandha, definitivamente, porque a diferencia de todos los demás, este es para los dos bancos. Ok. Es para el cortisol bajo o el cortisol elevado. La ashwagandha llega a toda la gente y me dice, a ver, alguna consulta rápida. ¿Qué me puedo tomar porque estoy estresada, tengo ansiedad, pero también no duermo? Ah, buenísimo. Shawanda. ¿Y cuánto? Se ha estudiado que entre 500 a 600 miligramos al día y durante un periodo de seis semanas se ven todos los efectos potenciados. La ashwagandha es un antidepressivo. Produce serotonina, produce gaba, cambia tu cerebro, te ayuda a dormir, pero también en el día te ayuda a estar alerta y contento. Entonces puede ser en la mañana o puede ser en la noche. Esto es increíble, porque es neutra. Sí, y lo puedes encontrar en pastillas, lo puedes encontrar en polvos sin ningún inconveniente. El tema es que yo no estoy mucho a favor de los polvos porque cuando tú buscas en un adaptógeno, buscas el cuerpo frutal, que es donde están los beneficios. Y cuando muelen, probablemente tienen el micelio y no el cuerpo frutal. Entonces no sabemos qué nos están dando. Entonces tú tienes que asegurarte que te están dando la pura calidad y concentración del cuerpo frutal donde están estos potenciales creadores. Entonces ashwagandha es este maravilloso neutro que nos da energía, quita la depresión, la ansiedad, ayuda a dormir, regula el sistema nervioso, pero si tienes la tiroides muy rápida te la puede acelerar, ¿correcto? Entonces ojos, es bueno para gente con tiroides lenta, que no baja de peso, que está lento su metabolismo, pero gente que tiene hipertiroidismo es su única contraindicación. Exacto. Por ejemplo, igual los pacientes que tienen la apatía adrenal, el licorice es muy bueno, que es el extracto de regaliz. El problema con el extracto de regaliz es para un paciente que tiene hipertensión o problemas justo con esta parte se recomienda de plano no es la mejor opción para ti. Entonces el licorice es la cortisona natural que es el dulce, no sé si se acuerdan de niños, ese rojo, a mí nunca me gustó. A mí tampoco. Ni los tés de licorice ni las paletas. Muy fuertes. Pero es una joya. Buenísimo, buenísimo. Ese a mí me quita la fatiga en una semana. Sí, y a todos que se lo tomen como en presentación goterito es extracto. Magnífico. Entonces el licorice es un levantamuerzo 8 de la mañana licor si tienes el cortisol quemado. Ese es para ti. Ese es para ti. Luego. Podría ser también la rodiola. Ok. La rodiola a mí me fascina. La rodiola se ha estado utilizando porque también nos ayuda mucho. Le llaman el ginseng siberiano, el oro, ¿no? De Siberia. Y también nos ayuda mucho con la serotonina y reconocemos que la serotonina es un neurotransmisor que nos ayuda al insomnio, a la ansiedad, a la depresión. Entonces es magnífico incluso para los pacientes que tienen el cortisol bastante alterado. La rodiola es para gente con cortisol bajo, igual que licorice, gente quemada, burnout, que tiene un cortisol abajo de 12, ¿sí? Que quiere algo caliente. Caliente. Y la rodiola a mí me cambia la vida. No la usen en la noche porque no van a dormir. Es de mañana, por favor. Sí. Y es un levantón. Un levantón. Por ejemplo, también he utilizado mucho el cordyceps. El cordyceps. Cordyceps me fascina y lo he utilizado mucho hasta incluso con mis atletas porque les ayuda con la energía. Principalmente cuando esas sesiones de entrenamiento que dices, no puedo, me falta un poquito más, les da ese empujón por último para que puedan. Además de que les reduce completamente el nivel de estrés y se sienten muchísimo más relajados para su vida. Sistema inmune también. Entonces atletas, escuchen bien, rodiola y cordyceps es para ustedes. Alto rendimiento, performance, desempeño, endurance. Endurance. Ok. También me gustan los honguitos, nos fascinan aquí. Por ejemplo, la melena de león que creo que todos ahorita en Lion's Mane, como lo podrán conocer también, lo queremos todos porque memoria, concentración, ayuda a las moronas completamente y también se ha estudiado muchísimo que disminuye los niveles de interleucinas que son elementos inflamatorios para el cuerpo humano. O sea, que estamos preveniendo cáncer, Alzheimer, demencia. Entonces todos amamos, búsquenlo porque van a ver la foto de esta melena de león. Sí, y aparte para su concentración, para cualquier examen, tómenlo, es espectacular. No trópico, despierta tu cerebro. Exacto. El shiitake, por ejemplo, este tipo de honguito, la gente no le tiene como mucha fe, pero es uno de los principales que tiene estudios sobre incluso marcadores tumorales como cáncer de estómago, cáncer principalmente a nivel endometrio. O sea, son cuestiones que de verdad pueden servir y se han estado utilizando, no ahorita, tiempos ancestrales, ¿no? Y se recomienda aproximadamente entre 5 hasta 10 grámitos sin problema que lo puedan estar utilizando. shiitake, maitake, hongos anticancerígenos, ayudan al sistema inmunológico, son una belleza. Ok, ¿qué más? Podríamos utilizar la maca. Ok. La maca, la gente, pongan atención, hombres y mujeres, este, principalmente para la parte sexual, nos ayuda muchísimo. Hombres con disfunción sexual, nos ayuda muchísimo. Para esta parte de estar un poquito con el vínido más alto, hasta incluso para la fertilidad, se ha utilizado bastante. Virilidad, stamina, los incas lo usaban para construir los templos. La maca es un tubérculo que se llama el afrodisiaco de los Andes. Hay en polvo, maca negra, roja, blanca, no importa el color, la negra es más power. Van a embarazar a quien sea, tengan cuidado. No, pero la maca, hijo, es para mujeres con menopausia también. Igual el shatavari, que se conoce como literal para la mujer, completamente. Síndromes premenstruales, síntomas para la menopausia, pero incluso, ojo, no solo está para las mujeres, que claro que se ha visto como efectos más potenciales, tal vez, sino también para el hombre. Me ayuda muchísimo. Entonces, el shatavari es este maravilloso adaptógeno para, decían que poder estar casado con muchas mujeres o muchos hombres. Para poder aguantarlos, para poder aguantarlos, regula el balance hormonal. Y bueno, entonces podemos combinarlos, porque hablas de muchos. ¿Cuál es lo mejor? ¿Tomar uno por separado? ¿Tomar una mezcla? Al final del día se recomienda completamente una mezcla. Siempre es rotarlos completamente, pero la pregunta que tal vez todos hacen, ok, todos suenan maravilloso, tal vez nos están escuchando y dicen, yo me siento así, yo lo quiero, o yo quiero esto, yo quiero esto. ¿Cuál es para mí? Siempre, siempre, siempre me di, háganse un dodge test para saber cómo está su curva de cortisol, porque así hablamos y tú lo mencionaste perfectamente. Hay adaptógenos, fríos y calientes. ¿Cuál es el mejor para ti y en qué etapa? Y sobre todo, ¿qué es lo que estás buscando? ¿Cuáles son las afecciones de salud que tienes? Principalmente, ¿quieres algo más antiinflamatorio? ¿Quieres neuroprotector? ¿Quieres algo para efectos como para marcadores tumorales? ¿Qué es lo que estás buscando? Y eso siempre va a ser acompañado de la mano de una de nosotras para que podamos darte lo que es como one, específicamente para ti. Sí, personalizar tu tratamiento. Cuando hablamos de la cola de pavo, el turkey's tail para cáncer, yo lo he usado muchísimo. Gente que nos escucha está pasando por un proceso de quimioterapia, radiación. Este es un poderoso antiinflamatorio, estimula las naturalquiles, las células asesinas. Protegiendo tu célula y mejorando todo lo que es esta parte con las células cáncer lígenas. Consulten a su médico, a su profesional, pero sí es un poderoso antiinflamatorio. Bueno, la maca, ¿cómo la recomiendas? ¿En polvo, en licuado? Yo me la tomo en licuado. La verdad es que me encanta combinarlo junto con otros superfoods. Por ejemplo, mi cúrpuma con pimienta para sobre todo que sea antiinflamatorio, con mi cacao, que es un poderoso antioxidante que también me ayuda muchísimo a mi mente y memoria. Y eso, de verdad, un único de la mañana, tienes todos los elementos para poder lidiar con el estrés del día, tener ese potencializador de vigor. Tienes absolutamente todo. A mí me gusta en polvo y se lo mando mucho igual a mis pacientes que están en protocolos de fertilidad o hasta incluso que están atravesando un poquito el proceso de la menopausia para aminorar para aminorar la sintomatología. Andropausia también para los hombres porque no hablamos mucho de los hombres. No hablamos mucho de los hombres, perdón, el hombre. Hay que cuidarlos. A ver, hay algo bien interesante, ¿no? El café. El café hoy te lo tomas en ayunas, te vas a entrenar, si no me tomo mi expreso doble, no puedo entrenar. ¿Qué sucede con el café y las suprarrenales? El café principalmente se conoce como justo lo estábamos hablando, como un elemento o sustancia que puede tener efectos adversos. Principalmente no se recomienda que el café se tome en ayunas, debemos esperarnos por lo menos un periodo de una hora y media o después de desayunar incluso tomarlo porque si no va a actuar directamente sobre estas glándulas suprarrenales, principalmente sobre la corteza que es donde el cortisol se está regulando. Puede tener alteraciones en sus niveles y al final del día vas a mantener a un paciente en un estado de somnolencia completamente. No te sirve. Y vas a dejar que estas glándulas no trabajen porque está haciendo su función dándole un superestimulante. Yo lo que recomiendo es lo que tú dijiste ahorita, dar esta receta de que tomen primero agua caliente, le pueden echar maca, le pueden echar cacao que no rompe el ayuno, que es un potente, maravilloso boost de serotonina y triptófano y magnesio, cacao, canela, pueden echar una cucharada de cualquier adaptógeno y ahí irte a hacer ejercicio. Ya después de desayunar tu proteína, tu grasita, tómate tu café. Eso es bien interesante. Y van a ver que esa agitación, esa irritabilidad, esa ansiedad, esa taquicardia ya no va a estar presente. Claro, porque no te pasa que te dicen me tomo el café, o sea, sí puedo hacer mi ejercicio, sí puedo empezar la primera hora del día, pero ya después necesito otro y necesito otro y necesitas esa sobreestimulación constante porque al final del día la producción de tus hormonas ya no es lo mismo, ya no es igual. Es bien importante todo lo que estamos mencionando porque hoy sí podríamos combinar una mezcla de adaptógenos, por ejemplo, que es lo que yo hago, pero además me fortalezco con una cápsula solita de 500 miligramos de ashwagandha o de rhodiol, las combino porque una va a tener mucho más dosis que a veces compramos un mix que no trae suficientes dosis funcionales, ¿no? Porque está mezclado en una cápsula que no caben tantos y mucha gente dice trae 10 y cuando compras 10, 5 miligramos de 1, 2 miligramos nada. Sirve de nada o te prometen que lo contiene pero si dicen todo lo que contienen tendría que tener 5 cápsulas para que quepan entonces no se dejen engañar eso es bien importante y mezclarlas pero acompañarlas de también un protocolo de manejo del estrés ¿cuál sería este protocolo? Ese estilo de vida que va a cuidar nuestras glándulas darle un descanso en nuestras glándulas evitar caer en esa fatiga. Sí, principalmente y número uno necesitamos completamente una dieta antiinflamatoria siempre ¿por qué? Las dietas antiinflamatorias su gran característica es que están cargadas de antioxidantes que son las que nos van a neutralizar los radicales libres que son los encargados de que si se acumulan dañan el tejido principalmente y nos inflaman y número dos están cargadas de ácidos grasos esenciales que son unos elementos antiinflamatorios por excelencia aparte que quitamos alimentos que son considerados preinflamatorios constantemente que lo que van a generar va a ser una disbiosis intestinal va a ser desequilibrio exacto un intestino permeable incluso que al final del día va a ser un círculo vicioso de mantenernos completamente inflamados número dos implementar la actividad física de manera regular como decimos tal vez no tenemos las ganas de salir a cargar una pez ok pero podemos empezar a implementar actividades tal vez que no requieran como tanto esfuerzo o que no sintamos que va a ser un gran movimiento o tantas horas involucradas caminar exacto caminar yoga yoga respiraciones baile o tararear o cantar hay gente que ya no quiere cantar en la ducha porque perdimos esa costumbre hay que empezar a hacerlo por la cuestión que para ti te funciona lo mejor para ti no lo que te dice Ale lo que te dice Nat todo se debe de adecuar a ti y sobre todo a todos tus hábitos y tus rutinas que podríamos también implementar disminuir el café el alcohol los estimulantes sí el tabaco definitivamente evitar rodearnos de incluso eso porque la mayoría son fumadores pasivos y estamos oliendo constantemente todas esas toxinas químicos disruptores endocrinos que todo el tiempo están dentro de nuestro cuerpo los biohackers como el sauna la luz infrarroja también ayudan a desinflamar y a mejorar nuestros niveles de cortisol totalmente o incluso el hidrógeno molecular nos ayuda muchísimo a bajar toda la inflamación de nuestro sistema y créanme todo eso no suena a cosa del otro mundo no es de que nunca lo van a encontrar acérquense con nosotros y de verdad tienen la oportunidad de poder implementar esos biohacks o atajos para la salud en toda nuestra rutina diaria yo creo que es un estilo de vida pero empieza por cómo te hablas por hacer lo que te gusta por conectarte por un camino espiritual de agradecer lo bueno y ver lo que sí hay no lo que no hay es un proceso de tomar decisiones y poner límites empezar a decir que no escuchar a tu cuerpo escuchar que te hace bien y que te hace mal escuchar y conectarte como medir tu sueño si no tengo un sueño reparativo si amanezco cansado medítelo con un anillo con un reloj y ver qué está sucediendo si tengo apnea del sueño porque todos esos factores sí causan una fatiga adrenal si no duermo bien si sigo con el teléfono a un lado con la pantalla con la misma relación tóxica todo entonces el cuerpo te avisa no te avisa una vez te avisa muchas veces hasta que caes en ese burnout y por qué caer ahí por qué poder prevenir porque siempre vamos a caer porque diciembre llegamos quemados fin de año ¿no? la boda en agosto terminando vacaciones de verano ¿no? siempre lo vemos siempre pero al final del día creo que tenemos hoy en día las mejores herramientas solo es empezar a hacer pequeños cambios no hay que pensar todo no es todo o nada es un día a la vez siempre que los digo menos es más claro totalmente y por último me gustaría decir algo que termino yo todos los días en mi meditación y me gustaría compartirlos es poner tus manos en tu corazón o al lado y decir estoy a salvo estoy tranquilo hablarle a tu sistema nervioso hacerlo sentir que no estás en peligro cuidar ese sistema nervioso que regula millones de funciones que es tu amigo y tu aliado muchísimas gracias muchas gracias por compartirlo excelente Las 3 R's un podcast de Nathalie Marcos de Nathalie Marcos de Nathalie Marcos